No sé si les pasa a ustedes, pero hay libros que tengo muchas ganas de leer y no los leo porque me dan miedo, me dan pánico. Así que hoy día les traigo este book tag que no sé cómo se llama, soy pésima, pero es como el book tag del miedo o algo por el estilo. Se lo vi a Clau, así que muchas gracias. Son como 12 o 13 preguntas y yo les voy a ir mostrando cuáles son los libros que me dan miedo según la pregunta para que entiendan un poco mejor y eso vamos a comenzar. La primera pregunta es ¿libro que te da miedo leer porque es un tocho? Y siento que hay varios, pero este libro hace mucho rato que tengo ganas de leerlo y no lo he hecho exclusivamente porque lo veo me intimida al ser tan gordo por la chucha y es Nightfall de Penelope Douglas, es el último libro de la saga Devil's Night, que es una saga que a mí me gusta un montón, es dark romance, muy spicy, los personajes son todos unos locos de mierda, pero me encantan. Y dicen que este es el mejor de la saga y quiero saber por qué, pero a la vez me pregunto por qué chucha es tan largo este libro, weón, qué tanto tienes que decir que no lo puedes hacer en 400 páginas. Este libro tiene 700 y tantas páginas, WTF, entonces quiero, pero a la vez no, tengo que estar mentalmente preparada para leer un libro tan gordo, de lo contrario no puedo. La siguiente pregunta es ¿libro que te da miedo leer por el hype que tiene? Y siento que hay un montón, pero este particularmente lo compré en físico. Yo sé que yo intento evitar comprar libros en físico a no ser de que ya los haya leído slash amado, pero este lo compré porque vi que todo el mundo en TikTok estaba hablando del libro, todo el mundo lo estaba amando. Parecía ser un romance tierno, pero resulta que es un romance muy spicy, muy sensual y es Icebreaker de Hannah Grace. No tengo ni puta idea de qué se trata este libro, supongo que es un romance de deporte considerando que ella está en el equipo de patinaje, si no me equivoco, y él en el equipo de hockey. Y tienen que hacer, no sé, les voy a inventar, no tengo ni idea de qué se trata. Yo lo vi, la portada me encanta, la encuentro adorable. Y aparte parece que ella lee libros spicy y él hay una escena en la que le dice te voy a hacer todas las cosas que el protagonista le está haciendo a ella. Y yo como ok, lo quiero, pero a la vez me da miedo porque la gente lo ama, aunque últimamente he visto a muchas personas decir que es muy largo para lo que es, así que no sé, no sé, me da miedo. La tercera es miedo a leer un libro por las malas críticas que tiene. Acá pensé en dos. Primero en los libros de la Tessa Bailey. Yo leí, sucedió un verano de Tessa Bailey, me encantó. Después leí otro libro de Tessa Bailey, no me gustó nada. Y luego me di cuenta que casi todos los libros de Tessa Bailey tienen pésima calificación y yo como, le voy a dar una oportunidad eventualmente, pero aún no. Y el otro que se me ocurrió fue Lightlark de Alex Aster. Este es un libro que se hizo muy, muy, muy viral en TikTok. No sé si conocen la polémica, a mí me encantan las polémicas del libro, bueno, la hueá más ñoña. Pero la autora de Lightlark empezó a hacer mucha promoción del libro en TikTok. Tenían todos los videos, Carleta, un montón de visualizaciones. Y después el libro se publicó y resulta que era muy distinto a cómo la autora lo estaba vendiendo en su TikTok. Y la gente estaba muy decepcionada. Y además le criticaba la escritura, criticaba la trama, criticaba los personajes. Empezaron a criticar absolutamente todo de este libro y llegó un momento en el que tenía como una estrella en Goodreads. Yo nunca antes había visto un libro con tan baja calificación en Goodreads. Yo estaba viendo todo el chisme desde Chile, desde la comodidad de mi casa y toda la gente en Gringoland y así como que weá y no sé qué. Y me lo compré exclusivamente por el chisme para saber si es que efectivamente es como lo critican o si hay cosas que rescatar. Aún no lo leo, lo leeré eventualmente. No sé ni siquiera de qué se trata. Sé que es un libro de fantasía y supuestamente ella termina con el villano. No sé, no tengo idea. Pero ese es el chisme. Como hay grandes rasgos. El siguiente es libro que te da miedo leer por la trama que trata. Y acá me voy con este libro. Me alegro que mi madre haya muerto de Janet McCurdy. Que si no saben es la actriz que interpretó a Sam en iCarly. Yo crecí. Bueno, no sé si crecí, pero vi mucho a ICarly. Yo amaba a ICarly. Eras fan de ICarly. I llamaba a Sam Weon. Y ahora saber por lo que ella pasó en esa época en verdad me rompe un poco el corazón. Aún no leo este libro. Y me da miedo hacerlo precisamente porque voy a entender todas las cosas por las que ella pasó. Como la mamá que tenía una mamá súper narcisista. Una mamá que en verdad no la trataba bien. Y siento que hay muchas cosas con las que me puedo identificar y me da miedo. Me da mucho miedo. Sé que es uno de los libros que me va a destrozar emocionalmente. Yo sé que es un libro de no ficción. Así que sí o sí lo voy a estar leyendo ahora en marzo. Probablemente va a ser de mis próximas lecturas. Pero eso. Me da pánico. Ya, esta siguiente puede ser un poco controversial. Y es un libro que te da miedo leer porque leíste anteriormente una novela de la autora y no te gustó. Y acá tengo a dos. La primera es Tilly Cole. Leí mil besos tuyos de Tilly Cole. Por favor no me odien. Yo sé que hay mucha gente que ama este libro. Mucha gente que fue destrozada con este libro. Y lo entiendo. Pero mi experiencia con el libro no fue así. A mí no me gustó. A mí me aburrió. No sentí absolutamente nada. Fue algo mío ya. Simplemente no conecté con la historia. Ni con los personajes. Odié todo. Entonces me da miedo leer más cosas de Tilly Cole. Aunque Tilly Cole tiene dark romance. Y eso me intriga mucho. Como el rango de la autora de hacer un romance como todo tierno, desgarrador, adolescente. A escribir un dark romance intenso. Así que me intriga. Y lo más probable es que lea algún otro libro de Tilly Cole. Pero sí me da miedo. Y la segunda autora. Siento que es una autora que no sé si voy a seguir leyendo. Y es Mariana Zapata. Leí Kulti. Ese fue el primer libro que leí de Mariana Zapata. Que es un romance de deporte. En el que nuestra protagonista es futbolista. Y se enamora de su entrenador. Pero... Y el otro que leí de Mariana Zapata es The Look of con Amor. Que también un romance de deporte. Dos patinadores de hielo. Enemies to lovers. Y en teoría sus tramas son buenas. Pero en ninguno de los dos casos me compré el romance. Siento que hubiese preferido en ambos casos que quedaran. Como amigos. Más que como pareja. Entonces no sé. Más encima que el slow burn de Mariana Zapata. Demasiado slow burn para mí. Si quieren que en el libro recién en el 95% se agarre la mano. Bueno, puede que les guste Mariana Zapata. Yo no sé. Miedo a leer una saga por lo larga que es. Y a mí me pasa que yo no leo muchas sagas. Porque siento que las sagas son más en libros de fantasía. Y yo leo muy de vez en cuando fantasía. Pero encontré una que tengo muchas ganas de continuar. Pero a la vez me intimida. Porque son más libros que la mierda. Y es Zodiac Academy. De Caroline Peckham y Suzanne Valenti. Yo leí este libro. No sé si el año pasado o el año antepasado. Y me gustó. No lo amé. Le di 3.5 estrellas. La pasé súper bien. Entretenido. Todo el mundo dice que en el tercer libro ya se pone demasiado buena la historia. Y no la puede soltar. Así que quiero darle otra oportunidad a esta saga. Pero son como 8 o 9 libros. Son un montón. Y son largos. Pero ¿saben qué es lo más peculiar? Por lo menos del primer libro. No tiene páginas. O sea, como que no tiene el número de la página. Yo no tenía ni puta idea cuánto llevaba del libro. No tengo ni puta idea cuántas páginas tiene este libro. Porque no sale en ningún lado. ¡Qué wea! ¿Cómo no tiene página? Me estresaba. Y habían cosas de la trama que no me convencían del todo. Como en la manera en la que estaba desarrollada. Porque son faes. Ellas son... Viven en su vida normal de humanas. Hasta que un día llega alguien y les dice que son como faes. O princesas faes. O algo por el estilo. Y se tienen que vivir a otro universo. O a otro... No sé. A otro lugar. Como faes. Y ellas como que lo aceptan todo muy rápido. Entonces había muchas cosas que no me convencían del todo de esta saga. Pero aún así quiero darle otra oportunidad. Y quiero leerla. Aunque me da pánico que sean muchos libros. Pero es como un romance bully. Y a mí me gusta el romance bully. Así que yo creo que me va a gustar. Miedo a continuar una saga. Porque uno de los libros te decepcionó. Nuevamente no soy de leer muchas sagas. De hecho yo tengo como un problema de compromiso con las sagas. He comenzado muchas. Yo creo que más de 50. Que nunca he terminado. Me pasa por... Porque me aburro en algún momento. Porque son muchos libros. Y pierdo la concentración. No sé. Hay muchas razones por las cuales nunca termino una saga. Y si es que yo termino sagas. Es porque en verdad creo que son obras de arte. Como por ejemplo Chatterme 6 de Cuervos. O la saga Grisha en general. Pero esta saga es... Más que saga es una serie. Porque son de personajes distintos. Y es esta de Katie Robert. Que no sé cómo se llama la saga. Pero este primer libro se llama Dioses de Neón. Y son varios libros. Como con los dioses del Olimpo. Pero este libro le tenía mucha fe. Tenía muchas muchas ganas de leerlo. Y amarlo. Porque yo he leído las novelas cortas de Katie Robert. Y me gustan un montón. Pero no me gustó nada este libro. En verdad me aburrí demasiado. No pasaba nada. Tampoco encontré que la escena de Spicey fueran tan buenas. Así que... Hay más libros que me intrigan. Porque siempre me ha gustado la mitología griega. Y los retellings de la mitología griega. Pero no sé. Si es que han leído estos libros. Y sienten que van mejorando. Por favor avísenme. O si es que son muy similares a Dioses de Neón. También avísenme. Para ver si es que la sigo o no la sigo. Miedo a leer un libro. Porque es una secuela que no veía es necesaria. Y solo se me vino un libro a la mente. Y es volver a empezar de Colin Hoover. Aunque la verdad es que ya me da miedo leer cualquier libro de Colin Hoover. No sé cómo. Pero terminé en el lado de TikTok. Que odia a Colin Hoover. Literalmente la odian. Yo tampoco entiendo muy bien de dónde viene todo el odio. Y si es que está todo 100% justificado o no. Sé que hubo un drama con su hijo. Que parece que acosó a una persona. O algo por el estilo. Aparte de que iba a publicar un libro para colorear. De romper el círculo. Que lo encontré muy desubicado. Entonces como que siento que Colin Hoover está manchada en mi mente. Y este libro nunca lo encontré realmente necesario. Y sé que nació 100% por el hype que empezó a recibir. Romper el círculo. Como que se hizo demasiado popular nuevamente en TikTok. Y por eso la autora sacó este libro. Entonces tampoco era una historia que ella quería contar en un comienzo. Y la escribió meramente para los fans. Que no creo que sea algo malo. Pero tampoco creo que haya sido necesario. No sé si lo lea. Yo creo que sí. Porque igual me intriga. Y es corto. Pero no sé. Como que de verdad estoy en un lado de TikTok que odia mucho a Colin Hoover. Y inconscientemente la empiezo a odiar. Y no quiero odiarla. Pero como que todo el mundo me dice que debería hacerlo. Y yo estoy como ¿debería hacerlo? Así que no sé. Estoy muy confundida. Miedo a leer un libro por la portada tan fea que tiene. Encontré tan triste esta categoría o esta pregunta. Y siento que hay varios. Pero un libro que me compré hace poco. Creo que me lo compré la semana pasada. A pesar de su muy cuestionable portada. Me llama la atención. Y es El encanto del cuervo de María Martínez. Que creo que es la primera novela que escribió María Martínez. Tampoco sé de qué se trata. Solo vi que una amiga lo leyó. Y le gustó un montón. Así que yo me lo compré porque soy muy influenciable. Pero esta portada me causa un gusto rechazo. Voy a intentar abrirlo. La hueá es demasiado difícil. ¿Cómo chuchas se abre un libro? Esto es muy poco higiénico. Por favor no lo hagan en casa. Busquen una tijera. Estamos teniendo un semi-unboxing en vivo. Ya. El encanto del cuervo. Tiene la letra de Dante. Que eso es bueno. Tiene 520 páginas. En fin. La autora viene a Chile. Parece este año. Así que sí tengo muchas ganas de leer más de ella. O algo de ella. No he leído nada de María Martínez. Y me intriga un montón. Así que... Miedo a recomendar un libro. Porque sabes que no es para todo el mundo. Y acá yo voy con el dark romance. En general. Hay gente que odia el dark romance con toda su pasión. Y yo entiendo a esas personas. No comparto. Pero la entiendo. Y están las personas que aman el dark romance como yo. Entonces siento que un libro dark romance no es un libro que yo le puedo recomendar a cualquier persona. Porque uno o lo ama o dos termina traumatizada. Entonces como que no hay un punto medio. Pero en cuanto a como autores en general. Yo creo que iría con Penelope Douglas. Penelope Douglas es esa persona que tú amas o tú odias. No hay punto medio. O amas o odias a Penelope Douglas. Y me ha pasado. He recomendado libros de Penelope Douglas a amigas. Y una me puede decir. Carla que hueá me recomendaste. Y la otra me puede decir. Carla esta es la hueá más buena que he leído en mi vida. Entonces sí. Precaución con Penelope Douglas. Y todos los libros dark romance en general. Libro que te da miedo leer. Porque es el fin. De una etapa. De un ciclo. Esta es una categoría que yo inventé. Pero me da mucho miedo leer este libro. Y necesitaba mencionarlo. Y el libro es la canción de los hermanos de T.J. Klune. El cuarto y último libro de la saga Green Creek. Que es una de mis sagas favoritas. Me ha hecho sentir toda esa saga de mierda. Es un romance paranormal. Confound family. Y de verdad que los personajes son como mis bebés. Como que los tengo tan en el corazón. Que me duele cuando cosas malas les pasan a ellos en los libros. O cuando algo bueno les pasa. Yo sonrío con ellos. Y este es el último libro de la saga. Y me da pánico leerlo. Porque esto significa que nunca más voy a poder leer a estos personajes. Y en verdad dejarlos atrás me da mucha pena. La otra razón por la cual no quería leer este libro es porque cada vez que leo un libro de esta saga termino llorando como estúpida. Paso horas y horas llorando. Y mi corazón no está listo para eso. Pero si es que quieren una saga en verdad que los va a hacer sentir todas las cosas. Una saga que los va a hacer reír y llorar y enojar y amar etcétera. Lean la saga Green Creek. Es en verdad una joyita. Y la última categoría que también la inventé es un libro que te da miedo leer porque sabes que te va a dejar sin estabilidad emocional. Tan poca vida. Yo de hecho ya a partir de este libro voy como en la mitad. Voy en la página 380 y tiene 800 y tantas páginas. Y me he demorado mucho leer este libro. Llevo como un mes leyéndolo. Pero es que cada vez que lo retomo leo 20 páginas y me pongo a llenar. Me da tanta pena. Porque a pesar de que no ha pasado nada espectacularmente trágico en la parte en la que yo voy. Siento que estoy tan encariñada con los personajes. Porque la primera parte del libro la autora te da a conocer a los personajes. Empieza a ver todos sus problemas. Todas sus ambiciones. Empieza a conocerlos muy bien. Entonces cuando le empiezan a pasar cosas malas. Yo las sufro. Pasé recién una escena y me dejó tan mal. Es que fue como no, no, me rehúso a seguir leyendo este libro. Así que yo sé que este libro me va a destrozar y tengo miedo. Bueno, tengo muchas ganas de seguir leyéndolo. Porque me encanta como está escrito. A la vez me da pánico seguir leyéndolo. Porque sé que no voy a terminar bien. Que no voy a sobrevivir este libro. Bueno y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme qué libros les da miedo a ustedes leer. No olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Goodreads, Instagram, TikTok. Y si tienen alguna recomendación de algún video. Déjenme saber en los comentarios. Y si es que debería leer alguno de estos libros. Por favor, déjenme también saber en los comentarios. Eso, que estén muy bien. Buen día, adiós.